El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos Yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura caerán las riendas Cuando una noche de amor desesperado caigamos juntos y enredado La alfombra y el alrededor acabarán desordenado Cuando una noche de amor que yo no dudo la eternidad venga seguro Tú y yo el desnudo y el corazón seremos uno Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces, lo dice el corazón, el fuego de tu piel Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces, a ver qué rites El talismán de tu piel me ha dicho que ando descalza de esquina a esquina Por cada calle que hay en tus sueños que soy el mar de todos tus puertos El talismán de tu piel me cuenta que tu destino caerá a mi puerta Cuando una noche de amor desesperado caigamos juntos y enredado La alfombra y el alrededor acabarán desordenado Cuando una noche de amor que yo no dudo la eternidad venga seguro Tú y yo el desnudo y el corazón seremos uno Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces, lo dice el corazón y el fuego de tu piel leí Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces, a ver qué dices tú Yo soy la tierra de tus raíces, lo dice el corazón y el fuego de tu piel Yo soy la tierra de tus raíces, yo soy la tierra de tus raíces Yo soy la tierra de tus raíces, yo soy la tierra de tus raíces, yo soy la tierra de tus raíces Yo soy la tierra de tus raíces, 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 a ver qué dices tú Yo soy la tierra de tus raíces, 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 yo